Esto es Avernetti, el poblado de Avernetti. Allá atrás se ve el río Tei y más allá, detrás de la bruma, está el puente que lleva a Dandí. Estoy arriba de un antiguo volcán extinguido, que localmente lo conocen como Castle Lough. Acá arriba estuvo una fortaleza prehistórica, de la cual no quedó nada, más que algunos indicios. Como estas piedras que están ahí amontonadas, que fueron usadas para la construcción de los muros. Esto es para el National Geographic. Bueno, después tenemos todas estas excavaciones que supuestamente fueron usadas para los cimientos de los muros, de las paredes. Tienen forma redonda, tal cual la colina. Desde acá arriba, vigilaban todo el área. E incluso podían ver si a través del río venían los barcos vikingos. Esto era un pozo donde se amontonaba el agua, para ser consumida después. De acá tenemos un buen panorama. Lamentablemente el día es nublado. Podemos ver todos esos bosques de espinos plantados por el hombre. Estas flores amarillas hacen plantas espinosas. Las colinas de Oakley Hills. Las ovejas pastando allá abajo. Y esto es todo. No veo ningún vikingo que se aproxime. Ninguna nave. Solamente el río. No veo. No veo. No veo. No veo.